¿Cuántas veces tú nos vuestras carnaval para que te bañen para un paro? Mira, todos hacemos lo mismo, padre. Escúchame, por favor. Mira, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas Ale? Mira, todo lo que llegamos aquí, padre. Es un procedimiento de esto, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué por tu bien? ¿Te vas a poner bien, güey? ¿Qué más? Cuenta para que te metas a bañar. Nadie te va a mirar. Nada, güey. Te pinta nada más para decir tres años y más, güey. Te vas a poner bien, carnaval. Todo bien. ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! Conseguimos el centro de rehabilitación. Pues, en sí, porque Ale, la neta, lleva tomando varios días. Pues, ahorita le hablamos para que viniera a grabar acá con nosotros. Le hicimos pensar que vamos a grabar otro video X. No se le espera, güey. No se le espera. Así que, vámonos con el video. ¡Vámonos! Bueno, amigos, pues, le vamos a marcar a este güey para ver qué rollo, para ver dónde viene o algo, porque hace rato le hablamos y le dijimos que se dejara venir. ¿Qué? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Ah, no. ¿Ya llegó? No sé, ese. No te vas a asustar, porque ahorita se van a meter uno de un centro, pues, y se van a llevar a la lenda. Y yo, ¿vuelvo atento? Tú, no, no digas nada. Bueno. ¿Qué rollo, güey? ¿Dónde está? Bueno, plebios, vamos a esperar a ver en cómo tiempo llega este güey. ¿Qué güey? Y ahí hay güey, hijo. ¿Quién es, güey? Ese cholo, ese cholo. Ese cholo, ¿a qué viene? Cholo. ¿Qué rollo? Te dije que viniera más a rato, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Chicholo. ¿Qué onda? ¿Voy ha llegado, voy ha llegado? ¿Voy ha llegado? Pues, según ya venía, ya venía, güey. ¿La moto se levantó? ¿Qué tal? Sí. Llevo un carro. ¿Cómo? Llevo un carro. Ahí se levantó. Llevo un carro, no hagas pancho, no hagas pancho, no hagas pancho. Vente, 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 vente. Así. Ahí viene, viene. La estupida, la estupida. Ahí está, 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 está bien. ¿Qué rollo, Fred? ¿Qué rollo, tú estás? ¿Vas a mandarse el número, güey? No, 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 no. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? El Uber a la derecha está dormido, la gente me da agua, güey. Ya habíamos quedado, ¿tú para qué te duermes? Quedamos a las seis y media, güey, a la tarde, güey. ¿Qué es el ruido, güey? ¿Qué pedo? Porque le vamos a platicar contigo, güey, también, güey. Por unas cosillas que, por la neta, pues a nosotros no nos han cuadrado muy bien, güey. Este, y por nosotros, por la neta, yo te considero mi amigo, güey, pues este güey también, güey. Sí, ya, güey. ¿De qué? ¿Tiene algún pecho? No, más que nada, como consejo, güey, como consejo, porque uno se da cuenta de las cosas, güey, y todo eso, güey. Y, pues, pues es que tú tomas un chingo, güey, también tú, güey. Ay, qué pedo, güey, mamá, güey. Tomas un chingo, güey, y de esa manera, pues, quiero, no, a la largas y te hace daño, güey. Ay, mamá, güey, no me lo pines, güey, qué pedo, güey. ¿Qué pasa que tiene, pero no lo tomamos, güey? No, sí, güey, pues yo también tomo, güey, este güey, tú casi lo tomas, pero... No, no lo tomas, no me gusta, o sea, nada. Pero, güey, de todas maneras, güey, pues, sí te agacho, güey, porque muchas veces, pues, el hígado, güey, y, pues, va a la roña de uno, se puede morir rápido, güey. Bueno, nosotros, más que nada, como amigos, pues, te apreciamos, güey, estamos como 20, güey. No, este güey le dice las cosas, bueno, y se le dice en serio, y a la cara de huevo. A la cara de huevo, güey. A la cara de huevo, güey. Bueno, ¿tienes, güey? Yo tengo, güey. Pues, ¿qué nada? Sí, un paro, te quedo en uno. Sí. Pues, estamos platicando de este güey, pues, y este güey, pues, también tiene un poco que te empezó a conocer, y también, pues, le platicamos y dice lo mismo, pues, que, pues, no está bien, pues, a lo mejor sí está bien, agarrar cubo y tomas, lo que tú quieras, pero... Simplemente, pues, tranquilón, sí. Está bien, como en tu cumpleaños, pues, se puso chilo ahí de la cura y... y está bien, pues, festejar y todo, pero... ¡Qué bueno! Ey, ¿qué rollo, güey? Ey, ¿qué trazas? Oye, oye, güey, este, pues, ir al morro ya está aquí, güey. Ya está ahorita aquí, entonces, pues, pues, para que ya se dejen venir por él, pues. No, 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 no. ¿Qué? ¿En cuánto tiempo llegas? En un minuto. Ya está, güey. Ahorita te veo, pues. ¿Dónde, pagándote la ubicación? Sí, ya te la mandé, güey, ahorita por Whatsapp. ¡Garra, güey! ¡Garra! No, no, porque miren testados acá, pues, no es culpa que ustedes nos salgan a tomar una mamá así, güey, pero... No, güey, es que no se trata de que no salgamos, es que, pues, es cierto, güey, yo seguido, güey, miro tus estados, güey. No, güey, no, no hay, no hay algo en aquel, güey. ¿Cuál es el 500, güey? ¿Era tan loco cuál es el 500? Eh, güey. ¿Qué pasa en delante? No, le digo este, le digo a este güey que, pues, seguido con estado, güey, ¿no? Sí, lo que platicamos hace rato, pues, pero no sé si decirle o no, güey. Pues es que tienes que decirle, no, porque... Nah, güey, estás una mamá, güey, ya pongas a la otra cosa, güey, ¿qué puedo poner esa mamá, güey? De esos de pinche, de que tome mucho, güey, ya, güey, pues, esperarlo, güey, pues... Es que no lo decimos nosotros, cabrón, esta gente, esta gente no sabiendo, güey. ¿Cuál es, güey? ¿Qué dice nada? ¿Quién es? Eh... Este es uno, güey. ¡Leve! ¡Leve! ¡Aquí estás! Es el de azul. Es por tu bien, güey. Es por tu bien, güey, es por tu bien. Es por tu bien, güey. Es por tu bien, Alex. ¡Alex, no te voy a ir, Alex! ¡Hey! Es por tu bien. No. No puedo 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 Va bien Cagado Lo llevan Me dio la No puedo No puedo Me caí Dije que son ¿Cómo se llama? Los y ¡Ay no! El centro está cerca No, no, no No, no, no No, no 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 Es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se te Towne al神ario! ¡Se te lawnни! Es güey me dio cosas Esウェy es que la gente noo ánchelo Pero, cuando se entrenan ben agresivo los deja que jalar la gente tiene jamás nolo sometemos si es posible la gente lo amarramos Quién fue que?" band smokers va la wey va pintando bien Ahorita se ve que esta gritando es que no por no porque le hagan no porque le tengo el pein a eso sino que anda bien asustado que sigue que es que si lo van a pasar por nada lo pasan ahí lo expulcan le quitan lo que son aprendes las de aquí arriba la camisa y el patelón los tenis y la vamos a poner el costado y vamos a dar comida es que está haciendo un paro Tienes que agradecer a ellos, cabrón. Quítate la ropa, por favor. Por favor, loco. No voy a batallar contigo, güey. Dame todo lo que tenga, por favor, de pertenencia de valor tuya. Tienes que quitar la ropa, y por favor, vas a estirar barra libre en tres días, güey. Vas a estar los meses aquí nomás, güey. Tu compa está haciendo buen rollo, güey. Hay varias cosas para... Tienes que ir con la playera, el contenedor, y todo. Tu pertenencia, cuando sale de aquí, se te van a entregar. No te vamos a hacer nada, carca. Tu pertenencia va a salir de aquí, se te van a entregar, güey. No mames, güey. O se le van a entregar a tus compas, güey. O de manada ropa. Eh, güey. Bien, carnada. Quítate el pantalón, por favor, güey. Quítate el pantalón, güey. Yo no me voy a batallar contigo, güey. Quítate el pantalón, por favor. Se va el paro, güey. No estamos a hacer nada, carna. No estamos a hacer nada, pa. ¿Cómo mañana van a venir a para aquí? Sí, amor, no hay pedo, güey, cuando vengas. Mira, ahí va a tirar barras tres días, ¿no? ¿Todo bien? No, güey. Mira, te vas a meter a bañar, carna. Te vas a meter a bañar, carna. Te vas a meter a bañar aquí, ya te tomo tu ropa. Ahorita te van a poner ropa. Quédame una toalla, por favor. No, güey. 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 Aquí va a estar bien, güey. Así que yo también. Sí, güey. Me levantaron de allá como si nada, güey. O sea, yo ni los conozco. No sé ni qué verga tengo que hacer aquí, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Mira, hay una toalla, carna, para que te metas a bañar, por favor. No, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Mira, todos hacemos lo mismo, padre. Escúchame, por favor. Mira, ¿cómo te llamas? Aliento, güey. Te llamas alguien? Mira, todo lo que llamas aquí, güey. Es un procedimiento esto, güey. Créeme que es por tu bien, pa. Te vas a poner bien, güey. Simón. ¿Qué pedo es esto? Ahorita para que te metas a bañar, nadie te va a mirar, nada, güey. Está nada más para ver si trae salvo y nada más, güey. No tengo nada. Te vas a poner bien, carna, todo bien. Simón, no te voy a mirar, güey. ¿Para qué? Sí, güey, está bien, güey. Pero yo te voy a churlar, güey. Qué pedo. Cholo, tú te vayan a tu gente en un centro, güey. Y esto, güey, también. Oye, güey, ¿y aquí qué onda, güey? Qué procedo, qué pedo, güey? No, pues nada, güey. El morro ya lo metieron a bañar, yo creo, porque ya... Ya creo que lo revisaron. Ahorita que lo subieron, güey, este... Pues sí estaba así como que bien... Se escuchaban así los gritos, güey. No, sí estaba bien asustado el morro, güey. Pero no, no, no... O sea, ¿no pasa nada? Normalmente, ¿cuál es el procedimiento que hacen aquí, güey? No, pues, nomás lo subimos, lo checamos y lo metimos a bañar. Ajá. Y ya lo dejamos que se acueste a dormir. Y ya le damos la comida, pues, después. Sí, güey. Y ya, pues, ya se esperan a que ya vienen visitas familiares y eso. Es por el bien de las personas, pues. Sí. Nosotros le damos noticias a 15 días de plazo para que vengan a visitarlo. Sí, güey. Es por el día. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No hay nada, ¿cómo que nada? No hay nada, ¿por qué andan? Tomamos otra vez, ¿eh? ¿Para ver, güey? ¿Qué, güey? Esos son morros que te hicieron el pago, pues, no se viven nada. No, güey, pues... No tengo que estar aquí, güey. Hasta ya me bicharon aquí, güey. Qué peda, güey. Parecen un tipo de rabiola, güey. No pasa nada. Ya te vayaste, güey. Ya estás bien. ¿Eres alcohólico, güey? Nomás tomo los pines, güey. Como cualquier persona normal pueda tomar, güey. Estos pendejos que dicen que... Te quieren hacer un paro, güey. Te quieren hacer un paro, güey. Al tanto no se lo hace a ellos, güey. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si estás llorando, güey. Se te miran las lágrimas, güey. Ya, güey. Llores, güey. Aquí te vas a poner bien, cabrón. Eso ves, nada más, güey. Vamos a estar viendo a este, güey. Eso... Si quieres, venimos grabando 24 aquí contigo. Ya lo hiciste, güey. La neta, güey. Es una broma, 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 güey. No llores, güey. No llores, güey. Se pasaron de verga, güey. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Yo la juego con esos pinche bromas. Ustedes son pinche centros, güey. La verga, ustedes son un pendejo, güey. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Son 1500 dólares. Ya, güey. Vamos, ya, güey. Vamos, ya, güey. jajaja chingados a sumar estos pendejos eeey ay y ya no vas a dejar ya no vas a dejar de hablar o que si juan la neta ya no quiero ¿de esto güey? ya con esta es la bromita que se aventó en la sierta puto muchas bromas pendejas que hacen juan la neta si no son bromas que no son las tuyas si son bromas es lo mas puede yo ni me hagan en juan la neta güey eh dale güey mira te vamos a raíte cholo dale a raíte tu güey no a raíte esta pinche moto alex güey no manches güey alex yo te llevo güey es neta güey pa eso te llevas por no aguantar jajaja no aguantó el señor eh güey alex dale dale una dos tres dale dale alex te voy a echar al centro otra vez güey dale correle 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 jajaja hijo de la jajaja ala viste güey sí machin güey si machin güey si quieren a un familiar suyo a un pariente a un vecino Vengan aquí, aquí le vamos a dejar el número de teléfono De nuestros amigos de Grupo, levántate Para que vengan y las drogas son malas Las drogas destruyen Bueno, en este caso El señor Alex, pues, era un alcohólico Amigos, si les gustó este video No se olviden de darle like, suscribirse al canal Si les gustó el video Muchas gracias a nuestros compas que nos apoyaron A grabar este video Si, la verdad que si Y pues aclarando algo, pues este güey La verdad no es tanto lo que dijimos Que se la pasa tomando y nada de eso, simplemente Fue una broma que le hicimos jugar y Al parecer si salió, se agüito pero Salió Así que nos vemos en un próximo video Vámonos